Quiero llevarte al infinito, a un lugar, donde solo importemos tuyo, que no te importa el planeta, ni cupidos en internet, donde solo sea yo el flaquito de tu corazón. Tú eres niña bonita, a ti te admiro, a ti te escribo y por ti suspiro. Y eres cosa tan linda, me quedó con una influencia roquera. La expectancia es ver cómo ha venido evolucionando su música. Eres niña bonita, eres mi ilusión, eres mi razón. ¡Suba, suba! Eres niña, un pedacito de mi corazón. Si eres cosa tan linda, siento que el corazón se me va a parar, cada vez que cerca tú estás. ¡Gracias! ¡Gracias!